Bueno, y encima que la situación está, situación económica difícil, la gente que es víctima de robos y que no puede seguir trabajando. ¿Cuántos casos ya hemos reflejado? Bueno, sin ir más lejos, la semana pasada contábamos sobre el robo en el taller de tractores ubicado en la zona de Palestra, en jurisdicción de las cigueras, pero hemos contado otros hechos de inseguridad. Y hoy vamos a hablar de este hecho que anticipaba Jorge, el robo en un taller de chapa y pintura, la calle Concejal Ismendi, al 200, a muy pocos metros de la sede de Ledecom. Otro taller que no pudo abrir sus puertas hoy, Jorge. Así es, como vos lo decís. Y bueno, recordemos que también hubo otros hechos, ¿no? Del que a veces se traen herramientas que están sobre los vehículos, por el caso, el de aquel electricista que quedó sin herramienta y que tampoco podía trabajar. Y es lo que le está ocurriendo por estas horas a Leonel Taborda. Él es el propietario de este taller de chapa y pintura ubicado aquí en la calle Ismendi 258. Leonel, buen mediodía. ¿Cómo te va? ¿Cómo estás? Hola, ¿cómo va? Buenos días. Bueno, Leonel, contanos. ¿Por dónde ingresaron? ¿Cuándo lo hicieron? ¿Y qué te robaron? Dale, mira, la verdad que, bueno, supongo que primero han ingresado, han saltado, han trabajado lo que es adentro sin que se viera de la calle y al último, sí, salieron por la puerta esa, ¿no? La verdad que, bueno, me llevaron herramientas primordiales, una hidro, una hidro, pulidora, emuladora, herramientas de mano, la batería que había en los mismos autos de los clientes, varias herramientas que no pudieron llevarse, pero sí que estaban afuera. La verdad que sí, se sintió el golpe y más que me venía reponiendo de uno, que me pasó la misma fecha, el mes pasado, me estaba reponiendo todas las herramientas nuevas que estaba reponiendo, ¿viste? Es decir, hace un mes ya te habían robado, compraste las herramientas y el fin de semana vuelven a robarte. Claro, claro, sí, exactamente. Yo creo que las herramientas tenían horas de uso porque eran herramientas nuevas que las fui comprando de poquito, pues sin eso, ¿viste? No puse ahí trabajando y ahora como que, la verdad, y esta vez me llevaron mucho más valor que la vez pasada. Leonel, ¿cuánto? ¿Cuánto importa todo lo que te han llevado? Bueno, y yo creo que esta vez es algo de, no sé, entre 350, 400 mil pesos, sin sumarle lo de la otra vez. Todavía, bueno, me queda ver porque he visto lo que está más a mano, no sé si se han llevado otras cosas que están en curso de los días y me voy a dar cuenta. Hoy, ¿qué necesitas para poder volver a trabajar? ¿Todas esas herramientas, parte de ellas? ¿Tenés la posibilidad de volver a comprarlas? Sí, por lo menos posibilidades. O sea, tengo, no es que me hace falta todas, pero sí lo que es la pulidora, ¿viste? La hidro, que son cosas que sí o sí utilizo, las cajas de herramientas. Pero bueno, vamos a ver si podemos continuar como se pueda, pero tampoco es de bajar los brazos, ¿viste? Sí, no. Y más que estamos con el tema de trabajo ya adentro, que son clientes que tengo que responder, quiero o no, es un robo, pero la gente, tengo que terminar los autos, o sea. En el pregunto, ¿estás pensando en colocar cámaras, alarmas, en dotar de este lugar de más seguridad? ¿Estás pensando tal vez en irte a otro lugar que tal vez te brinde algo más de seguridad? La verdad que estoy optando más por ponerle más seguridad y sí, ponerle algo de cámara, no sé, alguna alarma, pero no, irme no, no creo, no creo. ¿Dijiste la denuncia? Mira, hablando de la denuncia, el domingo no me la quisieron tomar, fui esta mañana, me dijeron que vuelvo dentro de un ratito y hasta el día de la fecha y la hora todavía no he hecho ninguna denuncia, pero me iré ahora, pero no me han querido tomar, no es que no haya ido. Del anterior robo, ¿lograste recuperar algo? Del anterior robo no, mira, me quedé quieto, no hice denuncia, no hice nada, justamente por esto, porque, pero bueno, ya esta vez, y no, no recupere nada, ni tuve ni siquiera una noticia, nada, 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 no... ¿Decís que no hiciste nada, por qué? ¿Porque considerás que no vale la pena o por qué? Y en el momento, sí, no valía la pena y bueno, eran, digamos, no eran tanto herramientas, o sea, eran menos, podías ir trabajando y bueno, me quedé como de quien diría en el molde, pero bueno, esta vez me han dejado sin trabajar, sin poder trabajar ahí con el portón cerrado, como está ahora. Veo que también estás ofreciendo, tal vez de las redes, bueno, un monto de dinero interesante para que te las devuelvan. Claro. ¿Crees que este es el camino? Y la verdad es que es el único camino que están tomando todo el mundo ahora, porque te roban algo y te piden recompensa y... Pero, sí, la verdad es que no sé si las cosas las voy a recuperar, pero sí algún dato certero, algo que me lleve a la persona que fue para que pague, no sé. La verdad es que no sé ni qué decir, porque los meten presos y salen a las horas, ya están afuera y peor, porque ya te agarran bronca y ya tenés que cuidarte del doble porque ya te tienen bronca. Así que, la verdad es que no sé. No sé ni cómo explicarlo, mira. Por último, ¿crees que quienes robaron sabían de la existencia de estas herramientas? Y la verdad que sí, la verdad que sí, que... Bueno, acá manejo mucho, o sea, gente de la misma edad mía, viste, que tiene un amigo de otro amigo, que sí, que han venido a buscar vehículos en los que él ha trabajado y sí, han visto las herramientas nuevas, pero porque es de la única forma que pueden haber enteros, sé que había comprado las cosas nuevas. Leonel, muchas gracias muy amable y ojalá que recuperes estas herramientas. Dale, dale, muchas gracias a ustedes. Por ende que puedas volver a trabajar. Eso lo vamos a meter fiar. Gracias. Dale. La palabra de Leonel Taborda, propietario de este taller de chapa y pintura, ubicado en la calle Concejal Ismendi 258, que reiteramos, está con sus puertas cerradas porque, como ustedes lo escuchaban, hace un mes le robaron herramientas. El fin de semana volvió a ocurrir lo mismo y no tener herramientas se traduce licitanamente en no poder trabajar. Eso es el momento por el que atraviesa hoy este joven chapista de nuestra ciudad, quien ha sufrido este robo el fin de semana. Ahora, lamentable, ojalá que la vida a Dios le conserve ese ímpetu. Leonel te decía, yo quiero seguir trabajando, voy a apostar a seguir trabajando. Pero, ¿cuántas veces fue a que le tomaran la denuncia? ¿Fue ayer? O sea, ya las ubicaron en el mercado negro, porque hay que decir cómo son las cosas. Roban porque las ubican en el mercado negro. ¿Y qué se hace? O sea, volvemos a caer en la conclusión que habíamos sacado el año anterior y todo sigue igual. Mandan los delincuentes. Porque lo describió con muchísima claridad Leonel, el propietario del taller. Es un círculo vicioso. Tenés que publicar a las redes para que alguien te contacte y vos ofrecer una recompensa y empezar a negociar con los delincuentes, porque ya perdés las esperanzas de que el Estado, a través de la policía, a través de la justicia, te pueda devolver algo de lo que te robaron. Además, vamos a ponerlo en locación, Jorge, porque estamos en Concejal Aismendi al 200 y allí a muy pocas cuadras. Menos de 10 cuadras hay una comisaría en la calle Hipólito Yrigoyen. Sí, sí, siete cuadras de la comisaría. Sí, sí, estamos para que se ubique mejor la gente. Concejal Aismendi, una de las calles del ex-EDECOM, estamos a dos cuadras aproximadamente de Hipólito Yrigoyen, y sobre esta misma calle Hipólito Yrigoyen se encuentra una de las dependencias policiales. Pero no es la primera vez que escuchamos a alguien que nos dice, fui a hacer la denuncia, pero me dijeron que tenía que volver mañana. Claro, y eso es tiempo para que los delincuentes puedan reducir lo que roban, como ustedes realmente lo señalaban. Y lo que uno termina apreciando es que la gente termina publicando en las redes sociales, ofreciendo tal vez algún monto de dinero determinado, tratando de recuperar lo que le han robado. Recuerden que hace algunos días hablábamos con un vecino de la ciudad, quien planteaba que le habían sustraído la motocicleta. Bueno, la recuperó. Pero ¿cómo la recuperó? Justamente negociando directamente con los delincuentes poder volver a recuperar el vehículo. ¿Cómo lo recuperó? Y ya semidesarmado, con un montón de cosas cambiadas y demás. Pero lamentablemente esa es la vía que mucha gente está utilizando ante quizás la falta de respuesta inmediata por parte de quienes deberían venderse. Y bueno, volvemos acá. No sabemos el por qué. No sabemos el por qué, perdón Marina. Pero si la policía, desde las altas esferas gubernamentales o desde la cúpula policial, recordemos que esto lo había señalado una de las autoridades policiales cuando vino Río Cuarto, insisten en que cuando alguien es víctima de un robo hay que hacer la denuncia. Ahora pues bien, si la gente tiene que ir dos o tres veces para poder hacer la denuncia y si encima después no recibe respuesta, es la razón por la cual mucha gente directamente desiste de tal posibilidad. Hay que hacer una aclaración porque esto es válido mencionarlo. Las denuncias las receptan unidades judiciales que dependen de la justicia. Funcionan dentro de dependencias policiales pero dependen de la justicia. De allí vemos otra vez la ausencia de la justicia en los temas de la gente común. La justicia no le da respuestas a la gente común. Si no llega a la esfera de los medios, mucho menos. Y muchas veces nos hemos encontrado con que la policía detecta dónde están las cosas robadas y no consiguen que les den una orden para poder actuar. O sea, la policía hace lo que puede. Acá la justicia me parece que es la que está fallando. Ahora, vos imagínate, tiene que ir varias veces a hacer la denuncia. No se la toman. Ahora este chico está pensando en poner cámaras de seguridad. ¿Con qué dinero va a hacer esa inversión si él la está peleando en un taller mecánico? Ya le robaron las herramientas. Compra nueva, se las vuelven a robar. Entonces, mandan los delincuentes y hay que publicar en las redes y entrar en tratativa con los delincuentes y con todo lo que eso significa. Que pongan en riesgo, la persona que es víctima del robo ponga en riesgo su vida. En esta situación hemos caído. Y hay lamentablemente un mercado que seguramente termina comprando herramientas robadas. ¿Por qué? Porque estas herramientas seguramente después las venden a muy, pero muy, muy bajo precio. Y hay quienes seguramente las compran. Porque si las roban es porque hay alguien que después las consume, las adquiere. Y ese es otro problema también, ¿no? Porque si la gente no comprase este tipo de herramientas, tal vez desalentarían ese tipo de robos y por lo menos a lo mejor no tendríamos tantos. Bien, Jorge, gracias.